De los creadores, de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas, llegan los violadores a la calle en plan... Depende de qué audiencia provincial esté analizando el caso. Esto es como chiste irónico, experto. Son las palabras de la secretaria de Igualdad que han provocado la polémica. Un pequeño fragmento en un acto de Podemos. Se refería a las rebajas de condenas de delincuentes sexuales tras la ley del solo sí es sí. El líder del PP le ha recriminado que en lugar de asumir y enmendar los errores de la ley, haga chistes al respecto. Los populares piden su cese. La ministra Montero y su número dos tendrían que estar hoy mismo con la caja de cartón recogiendo sus cosas del ministerio. Por su parte, Vox ha pedido su comparecencia en el Congreso. Las palabras de la secretaria han creado malestar en el PSOE y en la parte socialista del gobierno. Desde luego el tono no era el de una secretaria de Estado. Creo que es un tema en el que no conviene frivolizar y entiendo que son declaraciones muy desafortunadas. La número dos de Irene Montero se defiende en Twitter y habla de ataque a igualdad. Me preocupa mucho que se llegue a esta situación. No por mí, no por las personas que manipulan hasta este extremo, sino por las mujeres, especialmente las víctimas de violencia machista, que puedan creer que esto es real. Y ha recordado que la máxima prioridad del ministerio es la lucha contra la violencia machista.